El conductor de una pipa impactó la unidad contra un poste de señal ética en Periférico Ecológico a la altura de Periplaza con sentido de 16 de septiembre a 11 sur en la ciudad de Puebla. Los hechos ocurrieron la noche del sábado, lo que provocó caos vehicular en el lugar. Solo se registraron daños materiales. Una unidad particular chocó contra un semáforo y terminó sobre los volardos del Boulevard 5 de Mayo a la altura de la estación de ruta de la ciudad de Puebla. El automovilista perdió el control de su unidad, por lo que terminó impactándose en el lugar. Vulcanos y paramédicos de Protección Civil Municipal de Atlixco sofocaron un incendio a casa habitación en el fraccionamiento La Concordia. En dicha demarcación, afortunadamente solo se registraron daños materiales y no hubo personas lesionadas. Los elementos rescataron a dos perritos que se encontraban en el interior del domicilio. En inmediaciones de la Junta Auxiliar de San Francisco Ocotlán en Coronango, Puebla, agentes de la policía estatal detuvieron a dos presuntos vendedores de droga. Los uniformados fueron alertados de manera anónima de una presunta venta de estupefacientes, por lo que acudieron al punto señalado. Ubicaron a Luis y Gilberto, de 41 y 30 años de edad, respectivamente, a quienes se les aseguró droga. Los hoy detenidos, presuntamente, están relacionados a la venta de este tipo de artículos y tienen como punto de distribución los parajes en la autopista México-Puebla. El alcohol combinado con el volante provocó la muerte de una persona en las calles 1 Norte y 12 Oriente, en la colonia Francisco Sarabia, en el municipio de Tehuacán. Todo ocurrió cuando un automovilista en estado de ebriedad impactó una motocicleta donde viajaban tres personas y una de ellas falleció. Con información de Monserrat Naveto, Noti 13.